Dime beba porque tú eres así, si Cuando sube el night tour y se desobra que va pa' mi Y no me quiso ver más, pero le dio ver más Y salen para ti, ey Su trajecito Versailles, putas pa' enamorar a toda Madrid Ella perrea sola como dijo Bad Bunny Se puso pa' fumar y se quitó de la uni ¿Dónde estás? Bebe, mandala a Ubi Quiero ser actor principal de tu movie Y yo, quiero verte bailar, cerca mío cantar She don't give a fuck Y como no dice no, voy a rellenar otro vaso de alcohol Y yo, quiero verte bailar, cerca mío cantar She don't give a fuck Venga dile a ese cabrón que si quiere que venga Que hay munición de sobra pa' mandarle a la mierda Que yo estoy full pa' ti, no hay quien cierre la puerta Llevo llave de entrada, me olvidé la de vuelta Solo dame otra oportunidad más El party está prendido y tú no estás Cae la noche y te vuelvo a llamar Baby, ven a pecar y es que... Ella perrea sola como dijo Bad Bunny Se puso pa' fumar y se quitó de la uni ¿Dónde estás? Bebe, mandala a Ubi Quiero ser actor principal de tu movie Y yo, quiero verte bailar, cerca mío cantar She don't give a fuck Y como no dice no, voy a rellenar otro vaso de alcohol Y yo, quiero verte bailar, cerca mío cantar She don't give a fuck Véndete esta noche, mi niña, que vamos a darle Quiero perrear contigo hasta que sea tarde Y besar tu boca mientras empiezo a tocarte Que esto suene por España, perra y Buenos Aires Al final se pegó y terminamos lotos Viendo salir el sol Se quitó el dolor bailando reggaeton y tomando roll Y no me quiso ver más, pero le dio ver más Y apareció en su phone Ahora vi te de na' y con los panties on fire Ella perrea sola como dijo Bad Bunny Se puso pa' fumar y se quitó de la uni ¿Dónde estás? Bebe, mandala a Ubi Quiero ser actor principal de tu movie Y yo, quiero verte bailar, cerca mío cantar She don't give a fuck Y como no dice no, voy a rellenar otro vaso de alcohol Y yo, quiero verte bailar, cerca mío cantar She don't give a fuck Oye, si me sensisiste hasta en los controles Esto se revienta, mami Con mi Aga Pedro, tú sabes Pa' romperla Yo, 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 yo Gracias por ver el video.